Rubén, te pregunto por el nombre del día, que es el de Raúl, la noticia oficial, un futbolista que por lo que tenemos entendido codiciadísimo en la categoría, parece que lo tenía hecho con el Depor, al final se cayó a la operación, lo firma el Castellón, traspasado y hasta 2027. No sé qué nos puedes contar de él y qué sensación te trae. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, muy contento, muy contento por el fichaje de Raúl. Es un fichaje que llevamos detrás de él tres o cuatro semanas, de cuando supimos la posibilidad de que podía venir al Castellón, y aparte yo se lo comenté a Dave, que era prioridad por los pocos jugadores que podíamos tener en ese momento en banda. Conoce la categoría, porque ya jugó en el Radio Maja de Onda en Pría Ref, viene de un equipo de superior categoría. He visto muchos vídeos de él, es un jugador que nos puede aportar mucho el ataque, jugador con desborde, jugador con potencia, puede jugar en ambas bandas, puede jugar incluso de segundo punta, tiene gol, porque ya hizo goles en el Radio Maja de Onda los cinco meses que estuvo. Así que nada, bienvenido, otro más al carro, que viene bien tener tantas posibilidades que al final tenga que decidir. Bendito problema el tener tantos jugadores de nivel, eso hace que al final se pongan las pilas todo el mundo, y a partir de ahí trabajar, trabajar y que cada uno en el día a día se gane su puesto. Bueno, Rubén, ¿cómo llega el equipo? Empieza ya mañana la temporada, llega la hora de la verdad, ¿cómo está el equipo? Ha habido muchos cambios en la plantilla con la pretemporada ya en marcha, los jugadores que han llegado hace poco, ¿cómo se han adaptado y si están ya preparados todos ellos para ayudar al equipo desde el primer día? Y en referencia a los jugadores de la cantera, si hay alguno que partía desde el filial que vaya a empezar ya la temporada con el primer equipo. Pues mira, la verdad que muy contento, muy contento de que empiece ya la liga, llevamos muchas semanas de trabajo, semanas de trabajo intensas, incluso con doble sesión, muchos partidos. Para mí creo que llegamos en una buena dinámica, llegamos en un buen momento, lo único pues lo típico, estamos en proceso, llevamos seis semanas de siete de trabajo, pero ahora es adaptarse, adaptarse ya porque hay tres puntos en juego, ahora ya los jugadores pues tienen que aguantar más minutos de lo que hemos puesto en práctica durante la pretemporada, al final estamos en el final de una pretemporada, para seguir cogiendo conceptos, seguir cogiendo minutos, pero llego contento, llego contento con el equipo, por lo que hemos visto en pretemporada, por el día a día como han trabajado los chavales, trabajan a un nivel altísimo, compiten a un nivel altísimo, y eso me hace estar tranquilo. Nos enfrentamos a un rival que nos va a exigir muchísimo, donde tenemos que estar muy preparados, y sobre el resto, el tema de filial, muy contento con los chavales del filial, hemos hecho jugar muchos del filial durante la pretemporada, en algunas circunstancias porque nos faltaban jugadores por firmar, en otras circunstancias como puede ser el caso de Nacho, Albert, Mauro, que aún siguen con nosotros a día de hoy, el tema de Jeremy, de Paul, al final jugadores que son jugadores que vienen de abajo, jugadores que la están haciendo muy muy bien, ya lo dije el primer día, yo no me voy a casar con nadie, si hay algún jugador del filial o que venga del juvenil nacional, como puede ser el caso de Jeremy, que esté preparado para jugar en el preequipo, lo voy a poner, eso va a hacer también que levanten las orejas los jugadores del primer equipo, y como bien dicho antes, con el tema de Raúl Sánchez, al final tenemos que entre todos estar al día para estar preparados para jugar, y sea el que sea el que juegue, pues animar al compañero y ponerme las pilas para el momento que le toque entrar, estar preparados. Edu, buenos días, Rubén. Bueno, cerrado ya el fichaje de Raúl Sánchez, parece que en principio solo faltaría la llegada de ese delantero que todo apuntaría, será Fabricio, y la idea, por lo que parece, es dejar una ficha libre, ¿no?, de cara a más adelante, en el mercado bueno cuando sea, quería saber, bueno, si estás contento con cómo te va a quedar en definitiva la plantilla, y si crees que hay miembros suficientes para pelear por ese objetivo, que en principio es el pelear por el ascenso. Pues la verdad que muy contento, muy contento, se ha hecho un muy buen trabajo, al final con Dave he hecho una relación muy buena, ahora mismo que está en Inglaterra, todos los días tenemos videollamada a las 8 de la mañana, nos hablamos media hora, casi 40 minutos todos los días, ha sido una constante para el tema de poder firmar jugadores buenos, incluso traer jugadores aquí que otros rivales, como bien han dicho antes, ya han preguntado, que había ofertas de otros equipos para llevarse jugadores nuestros, que nosotros queríamos, así que contento, contento porque al final hemos traído, como yo dije el primer día que llega aquí, gente joven, gente que tiene experiencia ya en la categoría incluso superior, pero gente con hambre, todo lo que se ha traído son jugadores de 26, 25, 24, jugadores con ese bagaje ya que te pueden dar ese pozo en un campo como el de Castellón, que al final te va a exigir, porque al final tenemos una afición que va a llenar Castalia, y saben que tienen que estar preparados, y yo ya tengo contento, falta el delantero, no voy a decir el nombre hasta que no esté firmado, esperemos que llegue lo antes posible, hay otra ficha que se puede también rellenar un puesto más, y vamos a esperar hasta el último momento, y si podemos reforzar la plantilla para que sea aún más competitiva, pues por mi parte, perfecto. Pero ya te digo, vamos a ir paso a paso, partido a partido, de momento no vamos a poner en el escaparate el ascender, va a ser una liga muy dura, muy competitiva, con equipos a priori como nosotros, incluso con más presupuesto que apuestan fuerte por estar arriba, y no siempre por gastarse más y tener jugadores con nombre vas a estar en la pole, con lo cual, partido a partido vamos a pensar en el Barça, mañana a hacer un buen trabajo, a competir, a ser un equipo exigente, a hacer lo que ya hemos trabajado muchos días, a pensar luego en el Sabadell, y así partido a partido hasta el último día, y luego, tenemos la opción de meternos en play-off y luchar por los play-off, pues vamos a los play-off a luchar por los play-off, pero ya te digo, primero vamos a ir paso a paso, quitarle responsabilidad a los chavales, que vayan día a día, trabajar juntos, y a partir de ahí, mirar en el paso del tiempo, dónde podemos llegar. Rubén, hay detalles que marcan la ambición del Castellón, en el caso de Raúl Sánchez, no llega cedido, como se especuló en un principio, llega traspasado y firmado por cinco temporadas, ¿esto es algo que en el Castellón no estábamos acostumbrados a ver? Pues será porque están cambiando las cosas, están cambiando las cosas para mejor. A mí, ya te digo, como tengo tanta relación con Dave y veo lo que se va haciendo día a día, las cosas que a priori para futuro que pueda haber dentro de un club, como el Castellón, y el Castellón, por la parte que me toca, para estar en la élite y mantenerse, hay que tener una muy buena infraestructura, y una infraestructura pasa por tener las bases muy consolidadas, tener un proyecto ambicioso, y a partir de ahí nos podemos mantener en la élite del fútbol. Y yo creo que tanto Bob como su grupo de trabajo ha venido con esa idea, se están dando pasos, se están haciendo cosas muy bien, hay que seguir, hay que seguir, luego se ha llamado la atención a la afición, que tengamos a día de hoy 10.000 y pico socios, dice mucho de que al final se ve la gente desde fuera, de una ambición dentro del club, nosotros ahora tenemos que reportarle, darle, que vengan cada día a Castellón y se vayan orgullosos de su equipo, y de la parte que me toca, pues darle la enhorabuena a Bob, a su grupo de trabajo, por lo que están haciendo cada día, por que el Castellón crezca, y pasa por eso, por fichajes como Raúl, consolidarlos con un año de contrato, para que tengamos una buena base. ¿Y del partido de mañana qué esperas? ¿Qué esperas del rival? ¿Y qué esperas de tu equipo? ¿Cómo se afronta un partido ante un filial potente como el Marcelo? Pues me gusta escuchar la rueda de prensa del entrenador rival, y escuchar a Rafa Márquez, que le gusta al final un filial del Barça, ya sabemos el modelo, al final tener la pelota, dominar, les gusta atacar, la presión alta, con lo cual hemos trabajado para combatir todas estas virtudes que tiene el rival, y a partir de ahí llevarlos a nuestro terreno para hacerles un partido muy incómodo, que ellos sientan siempre que reciban la pelota que hay un jugador cerca para que no piensen, con lo cual no voy a darle muchas variantes a Rafa Márquez, mañana veréis el Castellón que vamos a plantear, pero sí pido eso, que al final seamos un equipo competitivo, un equipo unido, un equipo que todos trabajamos en la misma dirección, y que a partir de ahí busquemos conseguir los tres puntos, pero a base de mucho trabajo, porque vamos a tener un rival enfrente de chavales jóvenes, chavales con calidad, chavales con hambre, que nos van a exigir, que nos van a exponer, pero para eso tenemos que estar preparados, y si un jugador aguanta a día de hoy por 60-70 minutos, no hay ningún problema, hay gente en el banquillo preparada para jugar el tiempo que sea, y darle descanso al jugador que termine cansado, fundido, y no pueda terminar el partido, pero principalmente es eso, nos vamos a encontrar un rival que nos va a exigir mucho, y tenemos que estar muy preparados. Quería saber si vamos a ver un castellón que vaya adaptándose en cada partido a lo que proponga el rival en cuanto a tanto sistema como idea o plan de juego en cada partido, o quieres que tu castellón sea reconocible en cualquier sitio, en cualquier partido con una idea clara jugando siempre igual, ¿cuál es un poco la idea? Mi idea principalmente es mirar al rival, lo estudiamos mucho, vemos vídeo, cortamos, analizamos, no solo en juego, sino en balón parado, lo que nos vamos a encontrar de cada rival, y a partir de ahí nosotros trabajamos en función de nuestro modelo. Vamos a encontrarnos días como el de mañana, que tenemos un rival enfrente que le gusta tener la posición, y habrá momentos que la tengamos nosotros, y le hagamos correr al rival, y momentos que nos tendríamos que juntar para defender, y habrá rivales que vengan a Castalia a cerrarse, a vivir de la contra, y a partir de ahí nosotros vamos a trabajar en función del rival. ¿Qué sistema usa? ¿Qué modelo usa? ¿Cómo nosotros hacerle daño? ¿Cómo contrarrestar sus virtudes? Pero principalmente quiero que mi equipo compita. Eso es una seña que ya se lo he dicho a los jugadores, que no voy a permitir a nadie que no compita. Quiero 11 jugadores que salgan al campo, y los 5 que podemos hacer de cambios, que salgan a dejarse el 150, ya le digo que el 100 no me vale, 150% cada partido, y a partir de ahí empezaremos ganando. Si en esta categoría sales dormido, sales sin tener esa chispa que pide la categoría, te pasan por encima. Con lo cual eso, cada día lo hacen en entrenamiento, luego sesión partido pretemporada, seguir compitiendo, disfrutar compitiendo, que eso es muy importante, y luego en función de lo que vamos a encontrar, el modelo, sistema del rival, trabajar cada semana para contrarrestarle o cómo hacerle daño. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ok, gracias.